No tengo más explicaciones, no tengo más No tengo más explicaciones, no tengo más No tengo más, no tengo más Ya no tengo más obligaciones, te has ido de mí Ahora puedo invitarte un ratito a mirar Los barcos llegar, los pájaros pasar por aquí No te doy más complicaciones, no te doy más No te doy más complicaciones, no te doy más No te doy más, no te doy más ¿Qué será que después de tu viaje vuelves siempre aquí? Pareciera como si quisieras mirarme Antes de partir Todo el tiempo que pasé llorando Me olvidé de mí Que inoportuno ha sido tu regalo El nombre de esta canción Un agujero más en mi alma Y lo he de dar Ya no tengo más obligaciones, te has ido de mí Con el viento se fue tu destino muy lejos de aquí Todo el tiempo que pasé llorando Me olvidé de mí Me olvidé de mí Me olvidé de mí Me olvidé de mí